¡Gloria a Dios! Evangelista, Pastor Evangelista Jesús Ruiz Voy a estar en el Estadio Modelo también Donde están los guerreros clamando de rodillas por Ecuador Ahí estoy yo también, ¡Gloria a Dios! A clamar por este hermoso país, ¡Dígale, Lluya! Hermano, le digo la verdad, amo a todos los ecuatorianos Porque una ecuatoriana en mi tierra fue mi madre Denle un aplauso a Dios, ¡Aleluya! ¡Alaba a Dios, hermano! ¡Gózate! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos quieren ver los milagros visibles ahorita aquí? Levanta la mano Yo estoy jugando, hermano Yo no ando jugando Va a haber milagro ahorita aquí Arreglarse los pies Vas a ver cosas que tú sos Lo ha leído en la Biblia Ahorita eso no se está viendo mucho en todos lados Para eso es que paga precios de santidad y sacrificio Diga, ¡Gloria a Dios! Y de obediencia y de humildad Diga, ¡Aleluya! Para eso hay que ser humilde Dígame Diga, hay que ser humilde Hay que santificarse Cada día más Bueno, amados, vamos a leer la palabra del Señor En el libro de Lucas ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos a leer acá, hermano En Lucas 5 Gloria al nombre del Señor Si los que puedan ponerse de pie lo hacen, hermano Los que no puedan Ah, no puedan Quédense tranquilitos Pero si usted tiene bien Y está bueno Es la palabra la que se va a leer Acuérdense de eso Gloria a Dios Gracias Y vamos a leer Del versículo 3 Con bendición del Padre y el Espíritu Santo Dígame Dice así Y entrando en una de aquellas barcas La cual era de Simón Le rogó Que la apartase De tierra Un poco Y sentándose Enseñaba Desde la barca A la multitud Diga, ¡Gloria a Dios! Diga, ¡Aleluya! Padre, te doy gracias Señor, es tu palabra Va a ser predicada en esta noche Es tu palabra No es cualquier cosa Es tu palabra Señor Es tu presencia Denle un aplauso a Dios Toma asiento Toma asiento, hermano Reviviendo el tiempo Toma asiento Toma asiento Gloria a Dios Por favor Se prohíbe A partir de este momento Prohibido Tener conversaciones Porque es la palabra La que se va a oír La palabra del Creador, hermano Hay que tener un poquito de respeto ¿Cuánto están de acuerdo con eso? ¡Sí! ¿Cuánto están de acuerdo Que hay que ser reverente En la palabra? ¡Sí! Hermano, se puede tener conversaciones Eso es Eso es Eso es no tener Tener temor Cuando se está predicando La palabra Algo va a ser Dios En ese momento Dios tiene una palabra Específica esta noche Dile al que está a tu lado No estés triste Dile Obedece Dile No estés triste Dile Jesús está aquí Jesús se mueve En medio de nosotros Dile Jesús va a ser milagro Esta noche Dile Ahora di conmigo Yo quiero ver los milagros En esta noche Mira mi estimado Presta atención Yo me muevo a cada momento No soy de las personas Que predican ahí Inmóviles Dios bendiga A los que predican Inmóviles ahí No Tranquilo Pero estoy hablando En mi caso Yo tengo un fuego Por dentro No sé cuánto me vieron Cuando entré aquí Huelto un candelero Hermano Diga Está en la locura De Dios Diga Sí hermano Así que ando Es un candelero Tremendo Hermano Y lo digo con mucha humildad Cuando llega enero Enero está lleno La gente Ya febrero Se va llenando Cuando ento en febrero Marzo Se va llenando Sola Sola No le ando pidiendo Prédicas a nadie Disculpa No Pero si le puede decir a alguien Si tú quieres que esto Pase a tu iglesia Dile a tu pastor Pero que voy a estar pidiéndole Pastor por favor Denme una prédica O denme algo No hermano Estoy saturado de agenda Lo digo Por misericordia Saturado de agenda Hermano Los meses se llenan Todo el año completo Agendado Todo este año Completo Agendado Todo Agendado completamente Escúcheme hermano El Señor llevó a Pedro Le dijo Puedo amar adentro Pedro le dijo al Señor Hemos estado pescando Toda la noche Un maestro en pesca Y no hemos pescado nada Como diciendo Y tú me dices Que vaya otra vez al mar Pedro un maestro Pero Pedro no sabía Pedro estaba frente a Jesús Pero Pedro no había sido Lleno con el Espíritu Santo Pedro no estaba lleno Del Espíritu Santo Pedro miraba a Jesús A su lado Pero Jesús No estaba dentro de él Todavía Una cosa es que Jesús Esté frente a ti Y otra cosa Es que esté dentro de ti Amazón Son dos cosas diferentes Una cosa son los toques Del Espíritu Santo Y otra cosa Es presencia de Dios Dentro de ti Permanente Son dos cosas parecidas Pero no igual Pedro en su mente carnal Le dijo al maestro He pescado He estado toda la noche Y no puedo pescar nada Su mente carnal Pues Diga mente carnal Diga mente carnal Lucía Tu mente te traiciona Tu enemigo número uno No es el diablo Tu enemigo número uno Es tu propia carne Porque dice que no se sujeta a Dios Ni tampoco puede El enemigo tuyo No es tu esposa No es tu hijo Cuando no te hace caso Tu enemigo Es tu forma de pensar Carnal Diga carnales No pueden entender esto Por eso Jesús le dijo a Nicodemo Es necesario nacer de nuevo Jesús le dijo a Nicodemo Un maestro de la palabra Pueden conocer la palabra De arriba abajo De abajo arriba Pero si no están llenos De la presencia No hay nada Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Están secos Pero entonces ¿Por qué se mueven? Escúchame Si están secos ¿Por qué se mueven? ¿Por qué saltan? ¿Por qué cantan? Porque Jesús está Frente a ellos No está por dentro Cuando Jesús está por dentro Así lo hizo aquella mujer Jesús le dijo Sácalo de ese hotel Y llévatelo a tu casa Cuando Jesús te dice Saca y sacrifica Y tú sacas y sacrificas Para la obra Jesús está dentro de ti Pero cuando Jesús te dice Saca y sacrificas Para la obra Y tú no lo haces Él está frente a ti No está dentro de ti Qué terrible hermano Wow Es así hermano Carnales No entiende Quiere entenderlo todo carnal Duda, duda, duda Duda Está maliciada Está maliciada Está maliciado La mente te traiciona La mente traicionó a Pedro Y cuando Jesús le dijo Sumba la rea a la derecha Y no podían levantarla De tantos peces Pedro cayó de rodillas Tú sabes por qué Jesús hizo eso Jesús hizo eso Para demostrarle a Pedro Cuál era la diferencia Entre un pescador Experimentado carnal Al que hizo los peces Estás prendido Estás en fuego Tú puedes entender mi lenguaje Tú no estás muerta Ni muerto A otro Tú duras una hora Orando Y no sientes nada Jesús está frente a él Pero no está dentro de él No muestra Ni una lágrima Y tú Y tú la ves saltando Y danzando Pero es cuando está cayendo La candela de Dios Pero por dentro No lleva la candela Oh gloria a Dios Esto es terrible hermano Santo Dijo la mujer de Dios Oh my sota La casta llama Que tal ama Una cosa es Jesús Frente a ti Y otra cosa es dentro de ti Oh my sota Oh santo papá Oh my gosh Te voy a decir algo Escúchame Cuando Pedro Era el profesor Especa Estaba viendo Al que hizo el océano El mar Jesús le quiso dar a entender No es con tu mente Pedro Es con mi espíritu Y porque se va al gozo Porque tu propio enemigo Que eres tú mismo Dejó entrar el mundo Tu propio enemigo Que eres tú No es tu hijo Que te da problemas No es tu pastor Que te trata fuerte Eres tú Que te tocaban la puerta Te tocaban la puerta Y decías que no Decías que no Decías que no Pero te tocaron la puerta Cien veces más Y un día dijiste que sí Pasó el mundo Y otorgaron El matrimonio Entre dos mujeres Y dos hombres Y ahí se fue La presencia de Dios Y las naciones Parecen ¿A quién vamos a engañar nosotros? ¿A quién tú vas a engañar? Si los que cargan a Jesucristo Por dentro Andan en fuego Oh, qué mensaje ¿Y sabe dónde empezó el problema? Ve para acá Aquí empezó el problema Aquí Aquí No es en la Biblia No, estoy diciendo De este lugar Se dejó meter de todo Se dejó entrar de todo Se dejó pasar de todo Entonces Jesucristo dice Dejaste pasar de todo Entonces yo me voy de aquí Tú dejas que pase el mundo Tú metes cuadro De todo Se fue el sonido Entonces predico A vos en cuello A flores de Dios En el micrófono Tú dejas meter de todo Súbelo otro poquito Para que los vecinos escuchen Tú dejas meter de todo Te gusta meter de todo Se va la presencia Se va la presencia entonces No, yo vivo con la presencia Y vive con el mundo No No te engañes No te engañes Por eso es que bueno Tenía una ayuda idónea Mira, ven Alaba a Dios Y lo tremendo Que ella predica Mejor que yo No nos da chance De discutir Mira mi hermano Escucha Pedro Fue sacado del mar El mar es el mundo A Pedro Jesucristo Lo llevó Para que Pedro viera Cómo sacaba Esa cantidad de peces Jesucristo le dijo Así como tuve Esta cantidad de peces Así tú vas a sacar A las almas del mundo Así porque Pedro Idolatraba el mar Pedro idolatraba el mundo Yo no sé cuántos Pedro hay aquí Pero cuando tuvo Un encuentro verdadero Con Jesús Pedro idolatraba Los peces Ahí Pedro comía Escúchame Pedro comía De los peces Pero cuando Conoció el poder De Jesús Ya los peces Pedro no los idolatró Pedro no había pescado Toda la noche A lo mejor Pedro no tenía comida Escúchame No tenía dinero Pero cuando Regresó con Jesús Del mar Las dos barcas Quedaron llenas En la orilla Y no vendió Ni un pez Le dijo a la gente Le regalo todo eso Conseguí el dueño De los peces Conseguí el dueño De los peces Comanse esos peces Ustedes Comanse todas las tilapias Pedro entendió Ahí Que es mejor Que tú En vez de tener Un container De peces Que tengas El que fabrica Los containers De peces Pedro entendió Que del reino De los cielos Venía todo Pedro se enamoró De Jesús Tú has conocido El mundo Al revés Y al derecho Que ya Tanto mundo Ya Entre lo sobrenatural Ahora Hasta cuando Mundo Hasta cuando Mar Es que no te Cansas De lo mismo No te cansas De lo mismo Vicio Hasta cuando Ser esclavo Del mar Jesús le dijo A Pedro Ya no Sea más Esclavo De ahí Ahora tú Serás Pescador De almas Te saco Del mundo Pedro Oh Santo Yo no sé Cuánto mundo Tú tengas En tu cabeza Jesucristo Lo sabe Pero quiere Sacarte De ahí Esta noche Para que puedas Verlo Sobrenatural Yo le decía Señor Yo quiero ver Los pies Planos Como Sale la Curvatura Pero yo No podía Ver eso Yo quería Ver los paralíticos Caminar Pero no podía Yo quería Ver los ciegos Ver Pero no podía Tenía que salir Del mar Esta persona Tenía que salir Del mundo Para entrar En lo sobrenatural Si no Nunca vas a poder Entrar en el reino De los cielos Si no mueres Si no mueres Al mundo No entras Si no nos arrepentimos De todo corazón Nosotros no vamos A conocer Lo sobrenatural De Dios Eso te deja Ciego Como Bartimeo Hay cosas En el evangelio Que nunca La vas a entender Si no sales Del mar Como salió Pedro Nunca Lo vas a entender Jamás Serás como Bartimeo El ciego Pero yo quiero ser Como el Bartimeo Que dejó De ser ciego Que estaba Junto al camino Y después Andaba en el camino Ese Bartimeo Quiero ser El que recobró La vista Recobre la vista Guau hermano Escucha esto hermano Bartimeo Cuando iba a clamar Lo mandaban A callar la boca Y tu dirás La gente No la gente No Los demonios Que usaban A las personas Los demonios Van a usar Mucha gente Para que tu te calles La boca Para que tu no ores No clames No seas una varona De fuego Se van a levantar Los envidiosos Pero es necesario Que ellos se levanten Porque ahí es donde Jesús te prueba En la tempestad Del mar A través de ellos Tu vas a crecer Porque ellos van a hacer Que tu ores más Cuando te persiguen Vas a sentir La persecución Que le hicieron a Jesús Cuando las envidiosas Tratan de opacar Lo que Cristo te dio Y tratan de hacerte Sentir triste Y mal Cualquier envidioso Es para que Tu crecimiento Porque los mismos Que le callaban La boca a Bartimeo Le dijeron Levántate Te llaman Te va a honrar Delante De los que no te quieren Dejar crecer Él te va a honrar Delante de los Tus perseguidores ¿Sabe cuál es Tu mejor perseguidor? Tu mayor perseguidor Tú mismo eres Tu mayor perseguidor Tu carne ¿Y sabe cuál es El verdadero púlpito? La cruz de Jesucristo Donde tú tienes Que pegar en la cruz Todo tu vicio carnal Se tiene que dejar Pegado en la cruz Tu carnalidad A fuerza de golpe Y persecución Y látigo Que te echen Tu carne Tiene que ir muriendo Tienen que pegarte De una cruz Para que toda esa carne Que hierve Viva Que tú tienes Se muera ahí ¿Y sabe cuál es la cruz? No te puedes levantar Contra los perseguidores Tuyos No te puedes levantar Contra ellos Tienes que La carne quiere golpearlo Y tú Muérete carne En esta cruz Eres adicta Al chocolate Te mueres Por el chocolate Idolatras el chocolate Muérete carne Voy a ayunar El celular Te quemó Los ojos El internet sucio Inmundo Te dejó como Bartimeo Entonces tú le dices A la porquería Del celular Muérete ojo Para eso Aprende a morir En la cruz de Cristo ¿Quieres ver los milagros? ¿Ya mismo quieres verlos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque la Biblia dice Estas señales seguirán ¿Y por qué no siguen A señales A los hombres de Dios Y a las mujeres de Dios ¿Por qué no siguen? Porque tienen que ir A la cruz primero Si tú te bajas De la cruz Estás traicionando Al Señor Al Señor le dijeron Si eres el Hijo de Dios Bájate de la cruz Y no se bajó ¿Tú sabes cuando tú Te bajas de la cruz? Cuando tú levantas la mano Para darle una cachetada ¿A quién te la dio? Te bajaste de la cruz Alaba Dios A Esteban Cuando lo estaban apedreando Mira Esteban dijo Perdónalo Señor ¿Tú crees que Esteban Estaba en la carne hirviendo? A ver digan todos Carne hirviendo Es mi peor enemigo ¿Qué sientes tú Cuando ves las costillitas De Chancho ahí A la brasa? Costilla de Chancho Y pescado frito Oriente te haces El que no te gusta Te haces Tú a mí me puedes engañar Pero al que te ve Un secreto Lo engañas Tú quieres entrar al reino De los cielos Con esa carne hirviendo Hirviendo La carne brotando Y también va a entrar No hermano Hay que pegarla de la cruz Si quieres entrar Si no olvídate de entrar Solamente entran Los valientes Los que dejan Que la carne muera Si no No entras Que me despido Aquí mi hermano Viene una No soy profeta Al desastre Solo lo que Dios Me mostró Viene una inundación Terrible para Ecuador Inundaciones terribles Diga por qué pastor No tengas miedo Una sola persona Le respondió Dí por qué pastor Escúchame Si no No soy profeta De Jehová Anota la fecha En estos días Dios me mostró Que la tierra Iba a temblar En Ecuador Si este día tembló Está grabado Y está metido En YouTube Ahí está Voy a coger Ecuador Y lo voy a sacudir Y todas rodillas Se doblarán Y a los siete días Tembló Viene una inundación Terrible Vienen cosas terribles Porque Jesucristo Escúchame bien Es el que gobierna La naturaleza Y ya Cristo No anda en carne En la tierra Ahora regirá Las naciones Con ojos de llamas De fuego Y viene un caballo Blanco Hermano Y con vestidura Ensangrentada Y muchos caballos Blancos Viene con él Y ángeles Y viene con Vestido de guerrero Viene haciendo Temblar la tierra A cada momento Que no metas El matrimonio Entre dos personas Del mismo sexo Yo si lo meto Agárrate duro Que voy a hacer temblar La nación Entonces Agárrate duro Y me dijo el Señor Todos los descarriados Las rodillas Se le van a volver agua Y casi saliendo De mi cuerpo Muriendo Porque el Señor Me llevó a morir Frente a mi familia Para que yo aprendiera No ser tibio Mundano y evangélico Mundano y cristiano No El Señor me dijo A cada A cada uno De los que yo llamé Le va a llegar Su hora Y su momento A todos los que yo llamé Me dijo Anda y dile A todos los descarriados Anda y dile Que lejos no van a llegar Anda y dile Que ellos tratan De olvidarse de mi Pero nunca me pueden olvidar Dile que yo los quiero cuidar Pero ellos no se quieren Dejar cuidar Dile que antes de que mueran Así como tú te estás muriendo Aquí Jesús Ruiz Anda dile a ellos Que antes de que se mueran Los quiero limpiecitos Jesucristo Anda búscalo En Apocalipsis Como hace temblar A las naciones Anda velo Tienen una imagen De Cristo Que solo es amor Solo es amor Y yo hago con Cristo Lo que me da la gana Estás equivocado Cristo es el Todo poderoso El Rey De todos los reyes En la tierra Se arrodilla Cuando hace estremecer La tierra Y eso es lo que está pasando Que cuando sacas A Cristo De tu familia Tus hijos Se autodestruyen De una vez Tú Dejaste Entrar en tu casa Muchas cosas Porque tenía que estar Como un atalaya Y tú Dejaste pasar Todo Entonces vienen Las consecuencias Entonces ¿Sabe qué pasa? Nos convertimos En un disfraz Jesús frente a nosotros Pero no dentro De nosotros Alaba Dios Eso no le gusta a nadie Estos mensajes No le gustan a nadie Estos mensajes Hacen que a uno Le sumen piedra Estos mensajes No le gustan a nadie Porque a la mayoría De la persona Le gusta Toma la casa Toma el container Ya te viene Una maleta de dólares Eso es lo que le gusta Pero cuando le van A reprender el pecado Para que los demonios Salgan No le gusta Esto lo que trae Es crítica Pero a Cristo Lo criticaron Y lo golpearon Pero en aquel día Los que pagaron Precio ante Cristo Ellos son los que Van a entrar Y te lo dijeron Hermano Salte rápido De ahí Salte rápido Es más Termino aquí Cuando yo me estaba Muriendo Cuando el Señor Me estaba procesando A mí Oye Cuando caían Los cadáveres Del COVID En todos lados Y estaba metido yo Cuando no había cura No había nada Oye Escucha esto Los diablos Cuando yo me estaba Muriendo Me decían Te voy a llevar Te voy a llevar Te voy a llevar Y el Señor Y el Señor Te vas conmigo Te vas conmigo Te vas conmigo Yo soy el demonio De la moda Me lo reveló el Señor Tú te vas conmigo Yo soy el demonio Que a ti te gustaba Exhibir tu cuerpo Te gustaba enseñarle Las piernas Aún A tus hermanos Te gustaba enseñarle Tu desnudez Yo soy ese demonio Que andaba contigo Tú te vas conmigo Y muchos clamarán Señor 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 Ayúdame Señor Señor Y el Señor Le dirá Apártate de mí Yo no te conozco Pero yo andaba contigo Yo andaba contigo Cuando Tú aparentabas Andar conmigo Así me lo dijo El Señor a mí Y cuando Dios Me permitió Volver a la vida Me dijo Anda dile a ellos Que eso mismo Les espera El día que se estén muriendo Si tú quieres No lo creas Sigue Si quieres No lo creas Sigue Y el Señor Me dijo Predica un mensaje Vertical Que ese le gusta El descarriado Aunque hayan descarriado Hayan armas Y hagan evangélicos El mensaje Los va a coger a todos El descarriado Le gusta cuando uno Predica así Porque el Señor Me dijo a mí Escúchame Hay muchos descarriados Que desean Que llegue un predicador Que le diga a la iglesia Lo que está pasando Dentro de ellos Sigue Sigue con eso Sigue Ayer me gusta El chalequito verde Pegadito Porque yo veo Que los jóvenes En el mundo Lo tienen Pero yo soy evangélica Me pongo una falda Pero me pongo El mismo chalequito Ese El del montano Y tal Y tal Te gusta Ese diablo Se te va a aparecer Cuando te estén muriendo Y te va a decir Así soy yo No como veías En la propaganda Lo veías sabroso En la propaganda Pero mírame tal como soy Estaba disfrazado De ángel de luz Alaba a Dios Es peligroso Es peligroso Para llevarte Y hazlo por prueba Trata de arrodillarte Camina con el mundo Trata de arrodillarte Y los diablos Te trancan Y no te dejan orar ¿Qué más queremos Dice que vayas? Dice vaya Pero fíjate Quien estaba Arriba del mar Enfurecido ¿Sabe qué demostró? Que Jesús es el único Que vence el mundo Tú solo No puedes El mundo Te va a vencer Si tú no estás con Jesús No te pongas A jugar con el mundo Con candela del mundo Porque te terminas Quemando Diga gloria a Dios Diga aleluya A ver Como siempre digo Los niños que tengan Pie plano Pregunta ahí Pregunta por favor Para que tú veas Con tus ojos Un milagro ahorita mismo Pregunta entre las personas Anda mueve la cabeza Pregunta Pásame dos Tres niños Pie plano Rapidito Que eso vale mucha plata En el médico Averigua Averigua para ver el milagro Averigua ahí Averigua Si lo tiene Dámelo Si lo tiene Si como no Sea adulto o niño Sácame dos sillas rápido Que estoy terminando Sácame dos sillas Para que tú veas Quien está caminando Al lado mío Póngame dos sillas aquí Para que tú veas Que yo no estoy jugando Con este mensaje Para que tú veas Que Jesucristo Está metido dentro de mí No anda al lado mío Así Así Ella sabe como es Escúchame bien Si Jesús está metido Dentro de mí Que saca la curvatura Del pie Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego No anda al lado mío No anda al lado mío Gracias.